Va teniendo Nacional, señores, por tribuna de enfrente, va avanzando Brayano Campo con la pelota, la va teniendo Campo, Campo que viene jugándola para donde se encuentra ahora en el zona ofensiva. El Pumita Rodríguez va, el Pumita Rodríguez a las espaldas de Gonzalo Pérez, viene en el centro para Fagundes, golpe de cabeza, gol. Gol, gol de Nacional, Franco Fagundes, una proyección de Brayano Campo por la tribuna de enfrente, lo esperó al Pumita Rodríguez que se escapó de la marca, le mandó el centro preciso para que Franco Fagundes cabeceara en el segundo palo y la colocara en el poste zurdo de Britos en 13 minutos. De esta primera parte, un partido que estaba lindo, pero con olor a 0 a 0, lo pasa, gana en el bolso, Liverpool 0, Nacional 1, Franco Fagundes abre el score para Nacional. Cambia todo, cambia desde el banco, repito, con la inclusión de Ocampo, con la inclusión de Cándido, pero en esta ocasión por el sector derecho, cuando Cubo había prácticamente controlado durante el primer tiempo las proyecciones del Pumita Rodríguez, ahí por ese sector también la destreza, estaba el duelo entre 13 y Congo, entró Campo, cambió absolutamente todo, titular siempre a mi criterio, el floridencio Campo, que quiere meterse en la lista de 26 de los giranos a la Copa del Mundo, el centro del Pumita Rodríguez, gran cabezazo de Fagundes para que Nacional pase a ganar aquí en Belvedere. Gracias. 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 Gracias.